En alguno de nuestros vídeos anteriores ya he hablado sobre la técnica para conseguir fotografías panorámicas te he hablado de los diferentes elementos que se usan para conseguir los mejores resultados pero hoy te voy a comentar de un nuevo actor dentro de esta técnica se trata de la nueva actualización de Luminar Neo que nos ha traído Panorama Station un complemento que nos permite de alguna forma conseguir mejores resultados con muy pocos pasos pero esto no va a quedar solamente ahí mi nombre es Pablo Jeffs y si te interesa saber mucho más te invito a ver este nuevo vídeo especialmente preparado para ti cuando nosotros hablamos de fotografía panorámica no estamos hablando de algo nuevo de algo que esté de moda hoy en día estamos hablando de una técnica que se viene desarrollando desde la segunda mitad del siglo XIX sí, pocos años después de la invención de la fotografía en la segunda mitad del siglo XIX hubieron muchos físicos, muchas personas aficionadas a la fotografía que buscaban conocer cómo lograr mostrar una fotografía más de lo que la cámara podía lograr y tenemos el caso de George R. Lawrence que a fines del siglo XIX desarrolla la Circuit Camera era una cámara especial que tenía como especial característica de que su lente era el que basculaba o giraba proyectando la imagen a lo largo de un trozo largo de película sí, una de las formas era lograr esto y a partir de eso aparecieron una gran cantidad de cámaras panorámicas que hacían un barrido del lente junto con un barrido en sentido opuesto de la película para lograr mostrar una fotografía panorámica otra técnica que se utilizaba y se sigue utilizando hoy en día es la de utilizar un lente gran angular, muy gran angular y después recortar la parte de arriba y la parte de abajo de esta fotografía para mostrar una fotografía mucho más alargada un formato mucho más alargado del que estamos acostumbrados a ver pero también existe la técnica que nos permite pegar diferentes fotografías eso es lo que nos ofrece Luminar Neo hacer un stitching panorámica si nosotros estamos pegando diferentes fotografías necesitamos tener algunos elementos en cuenta como por ejemplo la necesidad de utilizar un trípode y que éste esté lo mejor nivelado posible por supuesto hay algunas salvedades algunas cosas que nos impiden a veces colocar el trípode en la mejor posición y nivelarlo adecuadamente como por ejemplo las fotografías que te voy a mostrar en el ejemplo que viene a continuación donde realicé una gran cantidad de fotografías nada menos que 33 fotografías para lograr mostrar algo más de lo que es usual en una fotografía panorámica esta fotografía la hice cerca del mar en el frente al océano pacífico y es una fotografía que me gusta mucho por todo lo que logra mostrar sin embargo la técnica no fue la más adecuada ¿por qué? porque la cámara no la pude tener exactamente bien nivelada lo que sí busqué y pude cumplir fue tener una exposición constante desde la primera a la última fotografía utilicé un ISO 100 y una abertura f11 junto con un tiempo de exposición de 1 partido por 200 fue eso una constante desde la primera hasta la última fotografía si tú haces fotografía y te lo quieres tomar con seriedad te recomiendo que utilices un formato RAW y este formato RAW te va a permitir después interpretar los resultados de la manera que te guste de la manera que tú sientas que es la más adecuada para tus fotografías bueno, estas 33 fotografías fueron hechas sin cambiar exposición sin cambiar balance de blancos y sin cambiar tampoco la distancia de enfoque para todas ellas se buscó siempre la distancia hiperfocal para poder tener la máxima nitidez posible de acuerdo a lo que era la abertura que se utilizó en cada una de ellas las fotografías fueron realizadas con la cámara en posición vertical y cada una de las fotografías tapaba parte de la fotografía que venía a continuación sí, existen algunos recursos que te permiten hacer mejores fotografías panorámicas y fotografías de paisaje en general y uno de estos es, por ejemplo, si vas a hacer fotografía panorámica contar con un riel que permita buscar cuál es el punto nodal de tu cámara, de tu lente de la combinación cámara-lente para poder descentrar esto frente al trípode y lograr que siempre esté sobre ese eje del punto nodal cada una de las fotografías eso te da también mayor precisión y ya que estamos hablando de precisión otro de los elementos que yo tomaría en cuenta si estás con la cámara en el trípode es utilizar un cable de obturación o otro sistema de obturación que signifique no tocar la cámara eso te ayuda a tener más precisión en tus fotografías bueno, en el caso que te estoy nombrando estas 33 fotografías fueron hechas siguiendo lo más cuidadoso posible el tema de la exposición el tema del balance de blancos y el tema del enfoque lamentablemente la posición de la cámara no pudo quedar perfectamente alineada porque no tenía como lograrlo por la inestabilidad del terreno sin embargo, utilicé trípode y utilicé un cable de obturación a distancia como el que acabo de mostrar bueno, no vamos a hablar más y te invito a ver los resultados que se obtuvieron utilizando la versión beta de Luminar Neo Panorama Staging que es una versión que desde hoy día 12 de julio está disponible y hasta el 20 a un precio rebajado si es que te interesa adquirirla el link para poder tener acceso a esa oferta se encuentra en la descripción de este video bueno ahora vas a pasar a ver esta prueba de realidad sobre una gran cantidad de fotografías y vas a poder evaluar qué tal se comporta este nuevo complemento que agrega un antes y un después a la fotografía de panoramas lo primero va a ser ver qué es lo que tenemos las fotografías de la panorámica realizada te puedes dar cuenta aquí estoy mostrando algunas de las fotografías de que el horizonte no me quedó bien alineado a pesar de todos los esfuerzos producto de que el espacio para trabajar era muy pequeño arrastro la carpeta que contiene todas las fotografías 33 fotografías al espacio de trabajo del programa y una vez que las tengo ahí voy a seleccionar todas las 33 fotografías hay algunas que están repetidas entre sí pero tienen la continuidad suficiente como para poder permitir trabajar de forma bastante estable entonces arrastramos a la ventana de panorama de stitching y después de unos pocos segundos de proceso esto es en tiempo real no estamos acelerando el video no estamos acortando los plazos no estamos haciendo algo que sea contrario a lo que está haciendo este programa realmente en muy pocos segundos te vas a dar cuenta de que el proceso de nada menos que 33 fotografías lo hace de forma bastante eficiente nos permite llegar a un resultado que es realmente sorprendente aquí estamos viendo la previsualización y tenemos diferentes tipos de proyección lo que estás viendo es el resultado del programa de este plugin de este complemento pero en una versión beta es decir todavía no está suficientemente perfeccionado como lo que se espera en pocos días más sin embargo lo que estás viendo ya es sorprendente porque el trabajo lo hace bien lo hace de forma muy rápida y esto llama mucho la atención entonces ahora vamos a proceder a realizar todo lo que es el proceso y tenemos la opción de recortar aquellas cosas que no quedaron bien dentro del programa existen otros programas que esto lo corrigen de otra forma pero lo que estoy haciendo por lo menos en mi caso me ofrece resultados satisfactorios entonces acepto el recorte guardo la imagen y con la imagen ya guardada que se va a demorar muy poco estoy en condiciones de seguir editando en el programa entonces vamos a ver la fotografía se ve bastante bien toma algunos instantes y la visualización completa de la imagen los datos de esta fotografía no están muy claros porque no sabe el programa cuáles son los detalles por ejemplo no puede conocer el valorizo de todas las fotografías no puede conocer el lente tampoco la abertura hay mucha información que ahí estaría faltando pero es versión beta son muchos los ajustes que tú puedes hacer cuando estás armando tu fotografía panorámica una de las cosas más importantes es que nosotros podemos continuar después de hecha la fotografía editando y eso significa que podemos aplicar otras correcciones aquí tenemos algunos de los complementos que ya existen extensiones que ya existen para Luminar Neo el sistema que ellos ofrecen es un sistema donde tú adquieres los complementos que realmente necesitas vamos a ver qué es lo que podemos hacer en editar y aquí vamos a aprovechar unos recursos que son bastante simples no me interesa cambiar el cielo si lo que me interesa sería una mejora con inteligencia artificial donde voy a poder mejorar el cielo tal vez sea un valor demasiado elevado entonces voy a bajar esto para que se siga viendo más o menos natural vamos a mejorar el acento y finalmente vamos a ir a una de las herramientas más interesantes que podríamos encontrar que es la herramienta que permite trabajar con la luz mágica si es que estuviera disponible no está disponible porque es una fotografía que no puede tomar esto sin embargo hay algo que es bastante interesante que son los rayos de sol que los vamos a aplicar entonces vamos a colocar el centro del sol dentro de la fotografía en el espacio más luminoso de ésta que es justamente donde están las nubes que tapaban el sol en ese momento y vamos a ajustar cantidad, aspecto general, longitud de rayos solares el nivel de penetración el radio del sol el radio del resplandor solar si es que fuera necesario podríamos también trabajar sobre la cantidad y los ajustes de la calidez del color de esta fotografía vamos a mover esto para ver qué es lo que nos sirve y a continuación lo que vamos a hacer es ver antes y después de la imagen para exactamente tener claro qué es lo que se pudo lograr en esta imagen muy interesante finalmente podríamos terminar de exportar de la forma acostumbrada como puedes darte cuenta con muy pocos minutos de trabajo pude obtener resultados realmente sorprendentes pude dedicarme la mayor parte del tiempo a lograr fotografías que me gustaban y menor cantidad a estar tratando de solucionar las cosas en el computador y eso es lo interesante si tú le dedicas mucho tiempo al computador se te arma un cuello de botella y no vas a poder hacer tantas fotografías como te gustase si este vídeo te gustó te invito a suscribirte a nuestro canal oficial de youtube a dejar un comentario vamos a responder todas las preguntas que hagas a darnos un like y nos veremos en un próximo vídeo y 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